Este es un ejemplo de trompeta natural. Hay dos trompetas naturales tradicionales en nuestro país, que es el Erge en el norte y la Trutruca en el sur. La idea es hacer un instrumento versátil con bastantes posibilidades que se comporten tanto como Trutruca como Erge. Por ejemplo, colocándolo acá, esta tiene embocadura de Trutruca, y tiene un aditamento para tocarlo de manera frontal. Y convertirlo también en un Erge. Mucho más largo, con más posibilidades sonoras. Y a su vez, en otro Trutruca, un Erge con variaciones. O cambiar la longitud del instrumento, para que todo encastra en todo, ya tenemos una nueva trutruca, y una borracha. Dice. 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 Gracias por ver el video